Bueno, presentamos esta mañana la 32 edición de la pesca deportiva Cristo de Medinaceli. Este es un evento muy consolidado en el tiempo, con un club de pesca que desde hace muchísimos años viene trabajando en favor de su disciplina deportiva, de la pesca deportiva, y que para nosotros es ya una obligación colaborar con ellos en la organización y desarrollo de esta magnífica prueba deportiva. Este es un Open Nacional que está consolidado con 32 ediciones en las distintas categorías. Este año se hace con la modalidad de Corcheomar, que sería la segunda edición de esa especialidad. Hay 30 participantes ya inscritos y luego alguno más que puede caer a última hora. El nivel es bastante importante y también resaltar el carácter benéfico que tiene esta actividad, puesto que todas las capturas que se hagan en el evento se destinarán a la Hospitalidad Santa Teresa, como siempre se ha hecho en colaboración con ellos. Va a costar de dos mangas, de tres horas cada una, y bueno, pues podríamos decir que viene gente de casi toda España. Es una de las modalidades, el Corcheomar, más antiguas que existen en el mundo, y bueno, pues podríamos decir que está muy arraigada en esta ciudad.